Parece que está viendo la tele, pero si mirás mejor, está pausando el vivo y retrocediendo para mejorar su técnica. Ellos no están viendo un recital en vivo, están haciendo que un lunes suene a viernes. Y ellos están enfrentando el miedo de una pérdida de terror con una de dibujitos. Mirá mejor. Está haciendo tiempo mirando un primer tiempo. No es solo ver. Encontrá, viví y reviví. Mirar mejor. Flow.